¡Suscríbete al canal! Un momentito, bueno, podría haber saltado directamente en vez de correr, también es verdad Venga, vamos por aquí, que yo creo que es por aquí, por donde tenemos que ir Aquí de dejarnos caer, bien Para que podamos subir, subimos, ahí ya no podemos subir Aquí tiene toda la pinta, a ver, a ver, a ver Lo que hay que hacer es dejarse caer un poquito e ir moviéndonos, no, no, no Sí, correcto Vale, esto parece ser una especie de jardines o algo así, ¿no? A ver, uy, qué chulo, sí Vale, despacito, sin caernos, saltamos, bien Venga, lo tenemos, ¿eh? ¡No! Pirulas no me hagas, no me hagas pirulas con los saltos Vale Eso es No me hagas pirulillas con los saltos Vale A ver, ahora desde este punto No Anda, 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 anda Ahí Bien Subimos Vale Nos agarramos Corremos por la pared Nos agarramos Corremos por la pared Y llegamos aquí Donde las palomas han alertado, guardia, ¿no? A ver, que no nos vea No, vale Se ha relajado Se ha relajado nuestro amigo Se ha relajado ¿Eh? ¿Por qué demonios no le has hecho la ejecución? Estoy más rápido que tú Venga Genial Claro, es que él está luchando cerca Pero lo tiene Venga Ahora Ahí sí Ahora sí me caigo Fuera Tiramos la espada que llevábamos Y nos agenciamos esta Perfecto Dos depósitos de arena nos quedan Eh, bueno Eh, ahí abajo hay otro guardia A ver, para atrás Lleváis un rato muy callado ¿Qué se os pasa por la mente? Quizá ahí ya tenga razón ¿Dónde está el príncipe que yo conocí? Sois un guerrero curtido Dejad de ser tan sentimental No es propio de vos Si fuera algo que pudiera descartar o ignorar Lo haría Debéis intentarlo Os espero la prueba más dura a la que os hayáis enfrentado jamás A ver Eh, creo que es por aquí, ¿no? Sí Dejate caer ahí Príncipe Dejate caer ahí Para atrás Muchos guardias veo aquí, ¿eh? Muchos guardias Déjate caer Déjate caer Me guardiamos un poco Vale Eh, ¿y ahora qué? Ah, mira, parece que hay otro Uh, no lo tengo claro, ¿eh? Ahí no lo tengo claro No, si me dejo caer Me voy a meter el talegazo ¿O no? A ver Sí Me estoy quedando sin depósitos Ahí no me puedo dejar caer Y saltar para atrás Hombre, para allá parece que hay que ir Es que no lo tengo claro A ver, sube, por si acaso No lo tengo claro Yo creo que de aquí saltar para atrás Tiene de la pinta Es que allí te puedes agarrar Eso está claro ¿Vale? Es que la cámara Allí te puedes agarrar Pero es que ahí arriba Es que no lo veo No lo veo, ¿eh? ¿Intento subir? A ver Vamos por aquí A ver A ver, parece que podemos rodear A ver Claro, es que a la mujer es por aquí Y estoy sin depósitos de arena Mira Ahí hay un Ajá Esto se supone que es una palmera, ¿no? A ver En el guardia estamos Joder, hay cuatro guardias Cuidadito, ¿eh? A ver Ahí me va a ver Ahí parece que me puedo A ver Si salto así Si salto así A lo mejor no agarro Es que no Claro, es que la textura se ve borrosa No sé si parece que te puedes agarrar o no Yo creo que no Y este condenado no se da la vuelta Para intentar sorprenderle Si salto para allá No sé si se va a agarrar Nuestro amigo Y si salto para allá Tiene pinta que tampoco Creo que aquí me va a tocar luchar Porque a ver Otra palmera cerca Está esa de ahí No sé si llegaré Bueno Genial Se la van a juntar aquí 800 Pues esto Tengo que separar a los chavales, ¿eh? Porque no tengo arenas Además A ver Sois muchos Así que quedaros cañón Eso es Vamos poquito a poquito Eso es Tú para allá Y tú para allá A este le pecamos A bajar A este le pecamos A este le tengo arenas No puedo ni ralentizarlos Ni volver atrás en el tiempo Si me dan, ¿eh? Así que ojito, ¿eh? Vamos a ir separándolos Uno poco a poco Eso Joder Joder, qué lento es Haciéndolo del remate Mira, he conseguido un arenas Genial Ahora Los relentizo Para allá Coge la espadita Y a meterle No No quería rematarlo Quería solamente atizar Venga, dos Joder, cómo quitan, tío Fuera, fuera, fuera Venga, eso quedan dos Bien Otro fuera Dejad de perseguir mujeres Y perseguid enemigos Mira la maza La maza me la llevo porque la maza es brutal Es brutal, cógela Bien Vale, bueno, no tengo vida Pero por lo menos tengo arenas Una fuente me vendría de muerte Todo se ha dicho Vale, puerta cerrada Aquí me parece que tengo que iniciar la escalada otra vez Vale, no hay nada más para coger, ¿no? Cuatro guardias aquí Mira, 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 esta puerta tiene que ver que se abre ¡Anda! Hemos girado ahí Vale Pues hay que subir otra vez A ver Vale Vale Me parece que ahora tengo que bordear por aquí Sí Porque ahora sí tengo... Vale, vale Sí Vale, déjate caer Vamos bien, vamos bien, chavales Vamos bien Eh, no Déjate caer Que hay que bordear Bordear Vale A ver esto dónde nos lleva, ¿eh? Decidme, pues ¿En qué creéis vos que consiste ser un guerrero? Eh, ¿puedo llegar hasta allí? ¿No salgo? ¿Buscar la solución con la espada? No estáis de acuerdo Si me hubierais preguntado cuándo nos conocimos, os habría dicho lo mismo Ahora No estoy tan seguro Pues pensarlo entonces No hay guardias, ¿no? No hay guardias, pero este se ha puesto alerta, ¿eh? Y es porque al otro lado, donde está la fuente esa Habrá un guardia de esos de los que la protege Eh, tiene pinta que es por aquí Vale Bien A ver, ponte Bien Digo yo Que habrá que hacer fallar Es que no lo veo muy bien, ¿eh? Espera Ahí no hay nada para agarrarme Para que me vea Ah, y otra arriba Vale O parece... No Sí, sí, había otra arriba, efectivamente Vale ¿Qué has hecho, tío? ¿Príncipe? Menos mal que tenía arena No sé, es que ha hecho una cosa muy rara, ¿sí? A ver A este mejor me lo puedo cargar Desde aquí No, no Salta ahí, agárrate Sube eso Mierda ¡Mierda, tío! Pues... Aquí estoy jodido, ¿eh? Eso ya lo sé No me pueden ver Porque como ese active los refuerzos No tengo casi vida Tendría que saltar allí No tengo vida, ¿eh? O sea que es un salto un poco a ciegas Baja un pelín, un pelín Que no me vean Yo creo que sí llego A ver Vale Sube No me ha visto, ¿vale? No, no, no No voy a hacer la ejecución Porque el que quiero matar Está allí A ver Vale Venga Ahora sí Mierda Bueno, lo importante es que no Que no tengo vida, tío No tengo ni para aguantar un golpe Y no tengo que volver a pasar Bueno, pero el camino es ese ¿Vale? Pillar a ese y ejecutarle No Eso no es Me ha dejado aquí Bueno, dentro que cabe Estamos relativamente cerca Venga, saltamos Saltamos Vale Colócate Bien Bien Vente para acá Que no haga otra vez La cosa rara que ha hecho antes Que me va a dejar súper extrañado No Príncipe Por ahí Vale Saltan Vale, hay que bajar un pelín más No voy a hacer la ejecución A ese guardia de ahí Me interesa ejecutar al otro No a ese A ver Vale Ahora corre Vale Bueno Ha caído Que tenía que caer ¿No? Sí Vale Ahora solo estáis vosotros dos Ahí A vosotros dos Me irá a divertir Bueno ¿Eh? ¿Y tú qué pasa contigo? Aquí están Vale Espérate que este va a ir para el agujero Vale Cés puñetas ¿Dónde estás tú? Ven para acá Vale Importante que el tío por lo menos No toque la puñetera alarma esa Que trae más guardias Venga Yo tengo tres deposititos Y me llevo esta espalita De nuestro amigo Y reventamos esta base Genial Otro depósito de arena Con lo cual ya creo que voy a tope ¿No? Los seis A ver todo el tiempo Mira Además es un trofeo de oro O sea que genial Todos los depósitos de arena Tenemos Los seis Vale Muy bien Vale ¿Cómo salimos de aquí? Pues mira Tengo un mecanismo ahí Que a lo mejor me abre puertas Ah Mira Ha movido los salientes esos Déjate caer Vamos a echar un vistazo A ver Ha movido los salientes Ahí arriba parece que hay alguien ¿No? Vale Ahí no puedo caerme Tengo que subir por la palmera Bien Sube Bien A ver ¿Veis lo que hace? Se cae solo, tío Es que se cae solo, tío Tiene Este juego tiene unos problemas importantes Con el tema de la física O sea, ¿eh? Me da cuenta Durante la grabación de la serie Que hace cosas raras El juego, ¿eh? Hace cosas raras Que un verdadero guerrero Lucha por otra cosa Que por sí mismo ¿Y qué pasa con el hombre Que combate para mejorar su posición? Para mejorar su vida A menudo es la única forma De alcanzar la grandeza Pero lo que vos describís No es un hombre Es un monstruo Ya veo Tendremos que continuar El debate después No sé si por aquí iré a algún sitio No Aquí termina Tengo que dejarme caer Digo yo que será Aquí, ¿no? Parece No, ahí no es No se puede agarrar A ver ¿Cuál hemos venido? ¿Vale? La historia tiene que ser Ahí Vale Es que no había visto Es que en este juego Hay que mirar todo muy bien ¿Eh? Vale Vale No te lo he visto Pero solo estás tú Solo campeón ¿Vaya? Joder No me había dado cuenta Que no había suelo ahí Pues sabes lo que te voy a hacer ¿No? Compañero Te voy a tirar A ver si puedo Venga Te mataré Vale Vale Tira esta espadita Hace puñetas No, no la tengo No tengo la espadita Pero llevo la del colega Esta A ver si Bueno, si fui relleno de arena O sea que Y esto por aquí Vale Ahora puedo correr Por esta pared Agarrarme el palo Bien Eso es Muchos guardias En esta zona ¿Eh? Muchos guardias Vale 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 A ver si se da a nuestro amigo La vuelta Y puedo hacer una ejecución doble Estos dos Vale Es muy lento Me estoy cubriendo campeón Lo del botón de cubrir En este juego Tío Va No sé Es un poco extraño Es un poco extraño No sé si pasará En esta versión Mira Me estoy cachando ya A vosotros No sé si pasará Solo en esta versión O qué Pero Reacciona tarde Tío Te va a sacar el campeón Uh No El que me voy a caer Soy yo Mira Se ha caído Se ha caído Solo ¿No? No sé si le he llegado A dar Yo solo se ha caído Venga Pero si te estoy dando Dagazos Tío ¿Cómo es posible Que seas inmune Durante unos segundos Y me devuelves el golpe Tío Acojonante esto Vale A ver A mí el juego Me está gustando mucho Chicos Pero tiene sus defectos Hay que reconocerlo Vale Y este juego Tiene un problema extraño Con las físicas Tiene un problema extraño Con las físicas Rompelo del todo Nada Vale A ver No sé Si me dejo caer ahí No sé No sé Yo creo que por aquí No es Vamos a mirar bien A lo mejor sí Tengo que bajar por ahí A ver Matarse no creo que se mate No hay mucha altura Digo yo No sé Lo mismo ahora me tiro Y Gainover A ver No No vale En serio Otro gigantón Este que demonios Parece un golem de piedra Si me meto por debajo Tus piernas No Blago No tiene barra de vida A ver Ah vale Ya sé Como le he pillado El truquillo Ya le he pillado El truquillo Hay que darle Las patitas Y cuando se ponga Cuando se quede así Como Como tumbado Anda ¿Le puedo controlar? Hostia ¿Ha pasado tío? A ver Iba como montado No No tengo tiempo Perdón Iba como montado con él Se estrella contra la pared Y se me ha caído encima No acabo así Vale Estamos aquí A ver El gigantón Bueno Ya antes le hemos pillado El truquillo Lo que pasa es que Ahora estamos de vida a tope Y de arena a tope A este Mendas Hay que darle unas patitas Ahí Cuidado He quitado un huevo de vida Al menos Hay que hacerle Una ejecución Ahora vamos a montaros en él Estoy rompiendo puertas con él Sin chocarnos Por lo que veo ¿No? Hay que volver He corregido ahí La trayectoria Pero estos juegos De estos de los intentos No No pasa nada No pasa nada Chocó un poco Pero no pasa nada Bueno Esto no lo consideraría Ni siquiera un jefe Más Una especie de minijuego Que otra cosa Vale Bueno pues A la escalera A ver Una fuentecita Pero va a ir muy bien Para guardar la partida Vale Debo continuar Desde aquí Si vamos a hacer Un guardado Los balcones Ahí encima Si Reanudaré la historia Desde aquí La próxima vez Vale A ver Que tenemos Dos rutas Puedo meterme por ahí O parece que puedo ir por ahí A ver Primero voy a ver Si puedo pasar por aquí Puedo Joder Cuando hay dos caminos Ya sabes lo que significa Que hay una mejora Vamos a mirar aquí A ver Como acabo de guardar ahí Si hace falta cargo No pasa nada Lo que no quiero Es perder las mejoras A ver Joder Ya no tengo claro Si es por aquí O por el otro lado Bueno tengo guardado No la partida O sea que A las malas A ver Esta escalera Donde nos lleva A ver Esto que es Una fuente Bueno si estaba lleno Si os tenéis que ir Continúo la historia No No voy a guardar No voy a guardar la partida No voy a guardar la partida Yo creo que por aquí Hay que continuar A lo mejor por el otro lado El otro camino Si porque aquí hay guardias Y demás Vale Lo que voy a hacer A ver si me deja Cuando tengáis tiempo Continúo Si voy a salir Y contigo Si Detén la historia Porque me parece Que por el otro lado Hay una mejora Es evidente Que este es el camino principal Hay guardias Vale Cargamos partida Y es que en el otro Coro seguramente Hay una mejora El canal Se llama Esta zona Me meto por otro lado Porque me vendría de muerte Una mejora De vida Vale Estamos en la fuente Que hemos guardado Vamos a meternos por aquí Porque aquí tiene que haber algo Si no No habría dos caminos A ver Déjate caer Vale Déjate caer Vale Yo creo Que a esa altura Nos vemos Bien Mira ¿Ves? Una fuente de estas De las mejoras ¿Sabes? Que ahora nos transportará Como ya pasó Utilmente Normalmente Siempre hay que ir Dos caminos En este juego Es porque Uno es una mejora De estas Vamos a decir Secreta Vale Y esto igual Bien Se nos pasa normal Bueno Esto es fácil de esquivar Mucha cuchilliza Mucha cuchilliza Veo aquí Bien A ver ¿Qué es esto? Una modificación De salud Sí Pero Joder Muy poquito Yo creo que la vez anterior Nos dio más Yo creo que la vez anterior Nos dio más He saltado mal Tranquilo He saltado recto Príncipe Subimos Saltamos para atrás Muy bien Y vamos por el otro lado Donde están los guardias Es el camino principal Vale Sube Dale por aquí Sube 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 Venga Llegamos ya Pasamos por el agujerito Bueno A partir de ahora Lo que haré Es que Bueno Tengo la vida llena Así que no Lo que haré Es que cuando vea Dos caminos Si hay algún agujero pequeño O alguna historia de esas Normalmente Ahí es donde suele estar La mejora Yo creo Espérate Muy bien Venga Pues A correr por la pared Llegamos ahí Y un poquito más adelante Donde hemos visto al guardia No No te pases Ahí Vale Mira Genial Tengo aquí Para coger Vale 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 A ver A ver A ver A ver Si puso A prender a este Esto te cae un montón Joder No lo tengo que meter 5 o 6 cuchilladas Vale 5 depósitos de arena Que yo creo que es suficiente Eso de ahí arriba Está ahí por algo ¿A que sí? A ver Vale 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 Me tengo que subir Y correr para allá ¿Para qué? Ah Vale Ya lo he pillado Ya lo he pillado Vente por aquí Príncipe Ahí Por cierto Hace puñetas Esa espada Me quedo con esto Me parece una especie de maza Vale Ahora tengo que correr la pared Y ir haciendo el rebote Como Ninja Gaiden No, no, no A este depósito Porque no nos hemos matado Ni nada Y podemos intentarlo Tengo que apurar un poquito más El salto Vale Eso es Hola chaval Oye Pega buenos mazazos esto Son mucho más duros Estos guardias Cuidado Que me caigo Campeón Al suelo Que te voy a meter otro remate ahí Vale Dame un depósito Genial Vale Me he quedado sin arma secundaria Porque se desgastan Las mazas son muy guapas En el sentido de que Quitan bastante vida Pero es que se desgastan echando leches A ver que pasa si toco aquí Vale Eso ha bajado Puedo correr Aquí Vale Sube ahí Príncipe Muy bien Atrás Eh No No, no Quédate Hay que hacer el rebote Hay que hacer el rebote ¿Qué ha pasado? Esta gente está en peligro Vale, estamos con nuestro amigo el príncipe oscuro Vamos a coger Vamos a coger el rebote Un edificio ya más repleto de ciudadanos desválidos pidiendo auxilio ¿Qué queréis decir? Que tiene pinta de trampa A ver, si le puedo hacer una ejecución ¿Vos gays? Si yo fuera un dios de la arena furioso que quisiera mataros Si vos supierais acabado con dos de mis mejores tenientes Intentaría una estrategia menos directa que explotara vuestra recién descubierta Si, tenéis acerca Anda, va a tirar uno ¿Qué es esto? ¿Una gente? ¿Me va? ¿Sinvergüenza? ¿Los perros aquí ocultos? A ver Eh Eh Miremos bien, eh Miremos bien Este banco Vale, ¿que se pone este banco? Vale, por ahí no me puedo agarrar Tiene pinta de que tengo que correr por la parte pared no tiene toda la pinta digo vamos a intentarlo a ver qué pasa no pasa nada no pasa nada creo que tengo que subir por ahí a ver si por aquí veo algo esperate un momento que he visto que aquí había jarrones recupera un poco hay que pensar bien el movimiento puedo saltar es que no sé si me voy a poder balancear espérate me caí en el tejado pero esto hay que hacerlo de otra manera ahí no te puedes vamos a agarrar campeón y tiene pinta de que hay abajo a ver qué pasa si me dejo caer esto que hace la otra manera chavales esto hay que hacerlo de otra manera recupera arena venga el plato ese aquí hay dos genial ha roto los dos solo quería romper uno coño a ver es que por la ventana no puedo correr tiene que algo que lleva aquí un mecanismo leche ahora sí ahora todo claro venga a correr por la pared quieto hola que tal chavales a ponerse con vosotros queréis cadenita como vuelan las cabezas como vuelan las cabezas por dios hay que tocar algún interruptor tiene toda la pinta para que bajen esas haga el resorte tiene que haber un interruptor por aquí mira dónde está mira dónde está estupendo pues ya sabéis lo que toca a correr por la pared resorte resorte hola chaval qué tal a cámara lenta casi llegas campeón casi llegas artista te vas al bueno adiós recupera a tope estamos vale más resortes más resortes dale 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 nos balanceamos hola chavales venga cámara lenta todo más bonito vamos a quitarnos los gorilones y ya lo encargo de los perretes a cadenazos con todos uno menos no soy el príncipe oscuro chaval que aquí hay nivel ándalas tú cristal pues intento campeón pero el problema es que te has quedado solo te has quedado solo le metemos un viaje para recuperar arena y para destrozarle al puñetero visil el palacio este que está muy bonito vale correr y creo que debería llegar vamos a ver si déjate caer bien y ahora desde aquí hay otro mecanismo de estos vamos a ver ajá vale me ha quedado claro que hay que subir aquí ahí saltamos ahí bien y el lo único que se me ocurre es correr si si lo he hecho bien lo he hecho bien lo he hecho bien porque ahora lo que puedo hacer es eso es bien vale saltar uuuh esta es complicado correr por la pared así así muy bien príncipe príncipe oscuro la verdad que se controla muy bien eh que me estoy quedando sin vida eh que me estoy quedando sin vida rápido 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 me quedé sin vida claro es que esto hay que hacerlo muy rápido porque la vida del príncipe baja a ver dónde me manda ahora no 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 a ver no es que sea un punto negativo pero yo prefiero jugar más tranquilo y más en juegos tan plataformeros como estos eh a ver dónde me pone pues desde la cadera joder o sea ahí pasa un poquito eh bueno la problema es que como ya no lo sabemos todo ahora va a ser todo mucho más rápido esa cabeza, esa cabecita tiene muy buena pinta la padrita vamos a tirar perros malos sin tonterías, eh, sin tonterías no lo puede dar, me han dejado gritando bien, lo hemos recuperado, ¿no? aquí estaba el mecanismo venga, hay que ser rápido porque ya sabéis que aquí la vida vuela, eh una ralentización de esta bueno, nos quitamos el carrito, que es el que más por culo da de tegos y ahora vosotras, quiero veros bailar, quiero veros bailar, a ver, mi música quieto, 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 vale activamos esto, no, así no eso es ¿está bajando la vida? coge ahí un poquito venga, campeón nunca me acuerdo que es el combo de 3 partido por la mitad vamos chavales, venga, relativizamos el tiempo un poquito uno ya ha partido para la mitad uno fuera vale, estamos a tope ya está bajando la vida, me ha hecho vale, esta vez me he dejado unos jarrones ahí, por si acaso déjate caer joder, la vida es que enseguida baja, macho enseguida baja venga, coge un poquito vale, estamos aquí, muy bien voy a tener un viaje a esto, que aquí ya no vamos a volver vale vale, esto hay que hacerlo rápido rápido, porque ya está bajando la vida, ya está bajando la puñetera vida rápido, 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 rápido vale y ahora cogemos por aquí saltamos bueno, más que nos hemos transformado ya está bajando la vida vale ya no tenemos el problema del tiempo así que genial bueno bueno, 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 bueno veo golfo por aquí que disfrutéis deprisa nada esto hay que hacerlo muy bien porque ya sabéis lo que pasa yo no participaré en esto hay que ir ya sabéis a por el que hay que ir el que activa la alarma que si no, nos complica un montón las cosas a ver a este si puedo le hago la ejecución en serio por el otro ahorita la eso te ocurra tocarme tu vete a hacer puñetas eso es ¿ahora qué? sin alarmas otra cosa, ¿verdad? muera coño, siempre tocando la puñeta el alarma metenle un viaje a esto ah, vale, no me deja ¿por qué? no me deja, ¿sabéis por qué? porque hay otra guardia ahí arriba yo creo que se ha bugueado se ha bugueado esto claro hay otro guardia aquí pero tú no vas a atacar al arma que no, campeón estás solito ahora espérate un momentito un momentito que voy a coger un arma de aquí ahora echamos puertas tuyos una maza de estas toma toma, hay un viaje venga, levanta perfecto, ¿eh? hala también, créditos de arena, muy bien 10 créditos de arena estupendo ahora sí me deja eso es 200 créditos de arena bueno, ya veremos qué hay que hacer con los créditos de arena porque no lo tengo claro, ¿eh? a lo mejor hay que comprar ilustraciones o algún rollo de esos que suelen venir muchos juegos de estos desbloqueables vale, vamos ahora estamos a tope la maza está diritando así que la maza hace puñetas y me llevo esto a ver que parece que por aquí podemos subir si, no a ver ¿puedo saltar ahí? no sube vale y no podemos hacer nada hay un resorte pero creo que el resorte es para tu lado a ver no, no puedo correr el resorte es para tu lado eso es eso, dame es por aquí a ver dónde nos lleva esto no hay guardias, bien vale, trampitas, ¿no? paso por arriba con la relativización perfecto, ahora vale vale, tenemos una fuente voy a destrozarle el movilidad a esta gentuza para eso, gentuza vale 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 fuera venga, pues a beber debo continuar desde aquí si, debo continuar vamos a guardar la partida aquí y vamos a despedir el capítulo en este punto además voy a guardar en el callejón aquí encima eso es y nada más chicos bueno, juego que me gusta mucho que está sufriendo estoy sufriendo algunos bugs en la partida lo que pasa es que bueno muchas veces los edito y no se ven pero hoy he tenido un bug por ejemplo, os comento en la zona esa donde estaba el guardia hace un par de minutos donde estaba el guardia ese la primera vez que lo intenté cuando bajé no sé por qué no me hizo la ejecución bueno, se me llegó una que no veas y es que hay veces que el juego petardea, eh tiene sus fallos, eh una actualización para corregir estas cosas sinceramente a día de hoy es imposible porque es un juego ya del 2000 no sé no sé el original creo que era del 2005 luego en playstation saldría esta esta remasterización esta trilogía pues a lo mejor en 2008 2007 por ahí, no sé no sé cuándo salió ahora mismo pero está un poco roto el juego, eh y lo estoy sufriendo por lo demás el juego realmente me está gustando, eh a pesar de sus fallos y... nada más lo dejamos aquí seguimos el próximo día como siempre os digo agradeceros que os habéis pasado echar unos minutillos mándaros un saludo nos seguimos viendo por el canal cuidaros no perdáis tiempo